muy buenas a todos los escocés y hoy volvemos con nuestros amigos los castores aquí en timber born el vicio real lo sabéis que lo es no es una serie que esté triunfando en mi canal pero pero es que me gusta mucho el juego y los que estéis sois muy fieles no sois muchos pero los que estéis muy fieles y os estáis tragando los vídeos enteros porque sois unos cracks y fuera de coña esta partida promete porque vamos a empezar bueno ya hemos empezado con la terraformación y ahora sí que van a empezar las verdaderas las verdaderas expansiones porque tenemos el distrito 1 prácticamente petado ya mucho más lejos no podemos llegar salvo que atajásemos por aquí podríamos aprovechar esta parte y tal pero tampoco es que quede mucho 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 o sea que vamos súper fenomenal gente qué bonito es el juego vamos a continuar exactamente donde lo habíamos dejado estábamos terraformando este trocito como ya habíamos dicho vale estamos rellenando todo esto estábamos bueno aquí el agujero llegará hasta el fondo pero me habéis puesto en los comentarios y cuando llegaba al fondo y creo que el fondo llegaba aquí que se quedaba ahí para forever in love así es que y se queda ahí para forever in love la movida es que luego cruzarme se puede cruzar por aquí encima que no pasa nada sabes todo esto se puede hacer aquí una escalera esto si se modifique se llega una parte mejor aquí se puede poner una escalera del tirón cruzar por aquí iríamos muy de recto para llegar a este o sea que tampoco te creas tú que habría mucho problema lo digo para hacer una mega terraformación y ahora veréis a lo que me refiero sea como si necesitamos abrir un nuevo distrito aquí yo creo que para hacer esta misma presa pero hacerla aquí vale para que toma de esto de esto o hacerla aquí para tener separación entre esto y esto aunque al final este agua y este van a venir no no van a venir igual porque aquí siempre vamos a querer acumular más así es que si vamos a poner una presa aquí vale vamos por cierto estos tenemos aquí vamos a explotar explota explota me explom y un poco de velocidad así es mucho más violento y mucho mejor oye pues se lo están fulminando aquí eh no creas tú que no no te creas tú nunca es que esto chupa que no veas te lo chupa que no veas necesitamos más más amigos este camino aquí lo vamos a poner vamos a quitar este vamos a quitar este voy a poner otra hilera de nada pues si se queda para siempre ahí el esto funcionando aunque llega al fondo es tierra infinita la verdad que me molaba la idea de que fuera de que fuera real sabes pero también entiendo que no lo hagan así porque te puedes quedar sin tierra en una partida te vas a construcción espera que se termine el anterior dejaré porque no está viniendo nadie aquí me pregunto pasa si priorizó es por curiosidad y esto está creo que necesitamos aquí alguna manera para poder subir aquí vale voy a poner esto aquí y esto y vale y aquí deberíamos de poner alguno más a ver esto va subiendo ya van subiendo bueno lo tenemos preparado para hacer otra hilera más y además estas hileras ya pueden venir mucho más lejos y llegas a dándome tierra o sea me están transformando muy lentamente cuatro tíos que no levanto lo rápido que yo quiero que me están terminando esto ya está terminado aquí hacer los canales si me si movemos esto lo que no sé es dónde pues podríamos hacerlo es que no sé dónde en serio no sé dónde no me cabe y tenemos estos tablones aquí tenemos estos aquí tenemos la cero y aquí tenemos la tierra que ya está petado esto lo podemos pausar también en caso de necesidad montar uno más de estos para que te reformen más rápido a ver ya viene a montarme esto a lo mejor es eso por lo que no pueden venir aquí ah claro no pueden por este porque está vale me lo pones por favor vale ahora ya sí creo ok poco a poco tenemos ocho tíos parados aquí están todos trabajando si es que al final de agua vamos bien vamos muy bien siete días quedan de toda la ciencia ya que quede a ver ahora sí me lo están poniendo de acuerdo vale que no se ve que hay nadie encerrado espero vale ya marcha pero antes que no podían subir ese era el problema vale aquí todavía tenemos que poner estas bombas y dejarlo ya terminado vamos a terminar cosas porque si empiezo muchos proyectos y no termino los que habían pues ya sabes lo que pasa ops vale estos no esto realmente fuera vale necesito que me termine en esto hacer el primer canal por aquí aquí tenemos que bajar instalando esto vamos a poner otra escalera aquí me la esto y bueno pues eso vamos a tirar un canal por aquí para llenar este río tenemos que traer a gente aquí y ya y hacer esta presa porque si no lo del río vamos a hacer este primero y aquí tenemos hueco de sobra para plantar un montonazo de cosas esto puede ser incluso el primer mismo del mismo distrito y luego este de aquí lo mismo lo que pasa que vamos a necesitar venir aquí a poner una presa por aquí y aquí sí que no llegamos aquí necesitamos otro distrito a lo mejor este todavía pero bueno y aquí necesitamos uno vamos allá vamos a ver vamos a ver que esto es a modo temporal ya sabéis dónde está esto aquí puerta del distrito te vamos a meter aquí eras tú centro del distrito aquí vale y me pones necesitábamos centro de entreposta entrega necesitamos uno de distribución aquí entonces lo teníamos y ya lo quité si os acordáis justamente ahí mira pónmelo aquí ahora mismo tío me sirve y esto pues mira ahora mismo lo vamos a volver a mover también aquí vale pasa que claro el distrito que pongamos aquí ya va a haber que dejarle para extraer esto aquí es que no llegamos por los pelos es lo que me da rabia quiero decir no llegamos con este distrito claro pero con este hasta aquí sí eh si cruzamos con este hasta aquí sí que podríamos y dejarle a ver que tira aquí un poco de tal pero pero se llega igualmente si ponemos por aquí vale este me lo habéis puesto aquí esto aquí vale poco a poco necesito que me terminéis cosas este sí que lo hemos priorizado vale y aquí le vamos a decir que me desbrocen al desbroja viento morena vale y me lo priorizáis también todo esto vale está priorizado esto y esto van a tardar un poco ahora me van a poner este que está bien es que me lo pongan está bien que no hace falta realmente porque tú con que tires aquí un camino ya te llega está quítamelo me da un poco igual aquí tenemos que poner otros dos de estos poco a poco vamos a ir cerrando no os preocupéis esto es absurdo porque por aquí va a venir el agua por eso aquí no vamos a quitar más increíble la cantidad de cosas que hay que hacer este aquí y aquí bueno lo podemos ir poniendo aunque no me lo hagan todavía es uno más por abajo lo vamos a poner aquí vamos a poner a ver que yo me acuerdo no me con uno dos tres vale va a ser solo uno que este fuera este fuera voy a tirar aquí los tres diques vaya hombre me pasa igual tío con las presas y los diques los diques van dykes vale y ahora sí con puertas de tres una dos tres lo que pasa que obviamente me decís muchas veces pero tira puente está no sé qué a ver el problema de los puentes ¿sabes cuál es? que requieren acero y de acero pues hay que mirarlo con lupa lo que tenemos porque vale vamos a poner esto bueno como este es uno de estos aparte con esto así hasta que no me terminen estas cosas por aquí miren este la que tenemos hay cuatro tíos vamos a poner este vas a ser el de esto este le puedes quitar nos hemos quedado ya sin ello también te lo digo no necesitábamos 56 de acero y esto es lo que hay no tenemos más amigos no tenemos más que mucho cuidado mucho mucho cuidado y habría que tirar para otros lugares esto es una pena porque lo tenemos al lado pero no llega no llega el distrito no llega a lo mejor si tiramos de recto a lo mejor llegamos no pero sería hacer una super escalera aquí y haciéndola por aquí y ya llegar aquí con nivel suficiente cruzar del tirón bajar con escalera también y ponerlo poder ser se puede hacer pero no sé yo no sé yo si lo voy a hacer no me corre prisa también te lo digo voy a rellenar estos aquí estamos vale mira que podemos hacer también mira vamos a hacerlo de otra manera este aquí también este fuera este fuera y aquí sí que las metes las escaleras digo por lo demás te tienen que dejar y pones esto y esto y ahora sí ya subimos a la altura que necesitamos esto sinceramente claro me lo van haciendo cuando toque prisas y cuatro tíos podemos quitar otros cuatro tíos de aquí vale me van a sumar aquí ah no vale perfecto y eso quiere decir que ahora sí vamos a enviar al otro distrito añadir una nueva ruta aquí aquí me vas a mandar agua ok nueva ruta aquí me vas a mandar patatas asadas ok hay nueva ruta aquí me vas a mandar troncos perdón tablones ok y me vas a mandar una nueva ruta aquí con troncos ok y vamos a ponerles obviamente esto lo hemos priorizado ah no vale así porque la prioridad absoluta va a ser un almacén de troncos aquí no nos pase como la otra vez que abrimos aquí el esto no os acordáis que no me llegan los troncos porque ahí está dale caña ahora sí claro hay que traer aquí gente porque si no vamos a traer a cuatro payos tienes que liberar más cosas no te sirve con chapar esto cuatro libres que son vamos a mandar allí cuatro con cuatro vamos suficiente la población vamos a decir distrito cuatro 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 ok ok estos son niños y estos son robots ya decía yo me estaba volviendo loco vale cuatro van para allá y aquí vienen añaderos ahí estamos y ahora que me van trayendo los materiales y este ya podrán construir nuestra presa preciosa con mi terraformación va lenta eh son lentos los cabrones también te digo una cosa teniendo tanta tanta tierra que ya hemos llegado casi a los 1800 esto lo podemos pagar no pues deberíamos de construir otro de estos a ver que me vale que no me acuerdo esto estaba aquí en transformación solo para bots vale lo podemos pagar no hay mucho problema me vuelvo a quedar sin mierdas de estas vale me priorizáis esto por favor creo que es de metal me quedo a los pelos vale quitamos esto y tenemos el doble aquí para transformar porque quiero hacer bastantes vale me voy a hacer esto ya van llegando con mucho curro eh y esto claro si no lo priorizo no me lo van a hacer nunca de agua aguantamos super fuerte yo creo que podemos quitar esto ya el resto de días que nos quedan vale guay podemos me quedan cinco para volver a abrir esto vale priorizado a ver si no tardan mucho tenemos estos cuatro aquí y los ponemos aquí está parado 33% ok bueno pues tampoco queda tan mal aquí entre estas dos cosas sabes está bien ya están poniendo por aquí esto lo voy a quitar obviamente por aquí sí que podemos ir metiéndole hostias a la ¿cómo podemos hacer esto? mira podemos tirar por aquí ahora mismo podemos ir metiéndole las bombas claro que aquí no van a poder bajar yo soy subnormal esto ha sido un error mío vale y tengo ¿cuántas bombas me quedan? que no las veo 110 me tengo parado ahora mismo vamos a necesitar más porque para hacer canal hasta aquí vale no hemos puesto una con troncos troncos ahí más vale vale pero es que nos están trayendo aquí del tiro los jurrelas ok muy bien trabajad putos trabajad y este va a ser el primero si me terraforman esto lo antes posible voy a ir poniendo aquí las bombas luego vamos priorizando lo que nos corra más prisa esto lo puedes quitar ahora mismo aquí lo que podemos hacer es poner estas bombas y priorizar estas uy bueno las van a poner rápido y ahí las queremos de 3 de profundo con lo cual si otra más aquí ¿y aquí qué hacemos? ¿tiramos de recto? o no van a ser más bombas en vez de si lo giramos queda un poco menos estéticamente bonito pero ya puedes tirar hasta aquí y esto hasta aquí y esto hasta aquí se va a necesitar meter otra ahí y otra podría ser suficiente así yo creo y otra ahí por si acá vale poco a poco van haciendo sus cosas me han puesto todas estas vamos a volar esto por los aires vamos a volar esto la otra vez lo mismo la maldita escalera a volar esto cuidado no te cargues a nadie de puta madre méteme aquí la espada creo que podemos hacer otra más sin necesidad la queremos de 3 así es que sí me faltan unas cuantas mira más las de aquí no van a llegar si no pones una escalera no van a llegar ahí priorizamos ahí vamos por allá ya quedan 3,4 días todo va bien tío todo va bien si subimos por aquí podemos extraer este en este distrito y dejar aquí uno permanente solo para extraer eso pues esto va bastante bien dejarlo cerrado por ahora bueno no este en realidad tendría que ser 2,5 esto lleva sin agua un rato largo podemos abrirlo si queremos por qué no que se rellene esto si no no va a crecer vale mucho que rellenar aquí si te fijas hasta ahí nivel 1 está a punto de llenarse lo sabía lo sabía lo sabía bien así ok that's good that's good cápate ahí aquí perfecto todo esto y ya terminaríamos el super mega embalse que está muy bien voy a poner otra vez las 3 vamos a detonar todas estas ahí no me han llegado bueno de momento ya veremos a lo mejor no hace falta vale obviamente tenemos que meter más de estas aquí vale 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 hay mucho curro pero va bien mi presa por aquí no va todo lo bien que quisiera no tienen casa ni tienen nada pero bueno tenéis vuestra comida tenéis vuestras cosas los trocos según me los traen los van poniendo por eso estamos así ok y luego por aquí claro esto me lo van a hacer antes pero no estaría de más que empezásemos a tirar por aquí todo lo que vamos a necesitar esto sería vale y ahí ya puede haber una bueno necesitas otra una de 1 una de 3 y una de 2 vale a ver ok ok that's good es una de 1 no lo voy a priorizar esto vale cuando este estará y ya tendríamos un distrito para extraer aquí acero de puta madre ok y vamos a tener este también que quizás solo cruzando sería suficiente no sé si este llegaría a estar en el distrito 1 va a estar complicado no sé si va a llegar tío y por aquí bajamos hay que irlo haciendo a poco a poco a ver este ya está a la altura que tiene que estar 3 de profundidad le podemos poner esto ya lo dejamos ahí bien puesto priorizame esto porfis vuelenme esto güeyes vale me ponéis esto también ahí sí valiendo aquí entra el agua que me da igual para aquí llena para aquí llena la presa está aquí todo guay esto cuando me lo hayan puesto veremos hasta donde llega toda esta mierda que va recto pero tampoco va a llegar mucho más lejos bueno esto lo vamos a dejar para este distrito fíjate esto hasta donde llega ya más lejos no van a ir con lo cual pues bueno si tiramos así uno así todo esto lo podemos usar ahora para para plantar cosas así es que guay tenemos mucha superficie cultivable para troncos etcétera o sea está bien está bien me gusta y una vez que tengamos todo este extra de comida podemos hacer crecer la población un huevazo de lo que se trata vale y empezar a terraformar quiero traer tierra un super canal hasta aquí lo podemos traer elevado pum pum elevado hasta aquí pum pum y así ya esto bueno es que hasta aquí es absurdo pero traerlo elevado hasta aquí sí que me apetece hacerlo la sequía terminó voy a poner este al 1 no me va a tardar este entonces le vamos a poner al 2,5 este al 2,5 vale guay vamos muy bien a ver estamos haciendo esto se me olvidó también para papam papam pam 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 vale perfecto me vas a ir poniendo estas aquí y claro estas ahora como hay de bombas se quedan 33 tengo que volver a encender esto tengo que volver a encender todas las de aquí hay que empezar a quitar gente de otros lados vale tuercas vamos a quitar vamos por partes 1,2,3 talones los voy a dejar a cero no tengo nada que hacer estos los podemos cerrar si bombas sí que han seguido haciendo es que no sé ni de dónde los voy a sacar a todos estos que necesito estos se lo han fulminado igual porque está chapado vamos a cerrar uno de estos van a cerrar dos de estos porque si no no vas a tener a ver 9 libres pero no me da para todas las bombas de agua que yo quiero ahora veremos es que me faltan todas estas me faltan 9 tíos ahí va este lo puedes pausar está todo terraformado está de puta madre aquí podemos poner otra presa si queremos luego solo por los jajas por tener una más y ahora o terraformamos esto como habíamos dicho o estaría guapo la verdad transformarlo hasta aquí estoy pensando estoy pensando es que por un lado se puede hacer en plan barato tiras canal por aquí pum pum y ya tienes hecho este que ahora mismo no lo vamos a hacer vale pero yo creo que esa vasela y así también tenemos esto verde nos ahorramos todo el tema de la terraformación pa 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 donde más quiero terraformar that is the question my friend that is the true question pues todo esto ponerlo llano no estaría de más es que no va a llegar pam para pam 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 podemos en vez de usar las maderas para esto ir tirando diques por aquí es que ahora mismo ¿sabes qué? que no lo necesito para nada no voy a terraformar nada con esto me voy a pañear ahora mismo lo que quiero es terminar estas movidas hostia que esta ya es de 3 tú aquí has puesto de más y no necesitabas tanto si me ha ido bueno pues las hacemos de 4 no pasa nada pasa que aquí ya están puestas de 4 eh te has venido muy arriba aquí me faltan unas pocas a ver aquí porque si no no voy a tener los dos para entrar ya es este y lo pones aquí me queda mejor se va a secar el río y obviamente aquí son dos podemos volar esto por los aires para que quede a la misma altura que lo otro yo creo que sí que va a quedar mejor que terraformando lo otro en alto mucha bomba me parece a mí es que todo esto desde aquí de momento te lo puedes ahorrar vamos a dejar esas nada más 1,3,4 y que más me da vamos a poner estas de aquí me acaban mis aguas aquí ya está saliendo el agua saliendo el agua saliendo el agua 14 trabajos que no sé ni cómo cubrirlos ¿de dónde coño los saco? tío de verdad vamos a volver a pausar esto a pausar esto puedes pausar uno más de trabajo es que son estos tíos de aquí así tres puestos de trabajo que no sé de dónde sacar más gente tío voy a quitar uno de aquí uno de aquí uno de aquí y ya estaría vale bien ok estas las vamos a priorizar creo de hecho que si abro aquí ya llega el agua sin tener esto hecho otro es el dique vale ya están aquí ya está pasando por todos los lados hora de subir esto ya vale está todo el mundo más o menos cogiendo el agua vale todos contentos vamos que ya tenemos este canal hecho y esto de hacerlo por aquí ya veremos cuando hagamos la presa de momento necesito hasta esta parte vale bien 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 esto ya me las han puesto aquí también 27 bombillas no vamos más bombillas es la dinamita que yo sabéis que hablo como hablo está llenando esto que va a tardar la puñetera vida esto claro aquí no van a llegar porque no tienen el camino puesto vamos a detonar volver a poner escalera que me vayan hasta allí guiando un camino de por medio hace mentira tío que al final lo vaya a conseguir hacer vamos esto pues bueno si queremos la podemos hacer de 4 que más me da hacemos luego la presa un poco más grande aquí no sé si van a llegar o tiramos aquí un camino o mejor no espera por aquí priori te hace priorizando priorizando vale pues todo más o menos marcha y adentro de nada vamos a poder joder que bueno yo estoy pensando una cosa vale y diréis no pero otra vez que lo que vamos a terraformar va a ser un poco burrada pero voy a hacer aquí paredes todo esto para que esto siga siendo enorme vale entonces si abrimos una compuerta aquí lo que te digo transformar todo esto no aprovechar esta parte verde dirás oh si vale pero tenemos todo esto y así tendríamos el embalse todavía más grande más tiempo que podríamos durar a este que le pasa oh que ah que consume mierda de esta claro ah na pues abrimos esto claro por eso van tan lentos y van a dejar de funcionar en cualquier momento vale agua y papa cruda tiene puto sentido también no están haciendo nada ¿sabes? así es que no sé si hacerlo cuádruple o no un poco igual es un poco absurdo vale vamos a ir todo esto claro no me lo van a poder hacer esto ahora cuando andamos por aquí puede ser que sí si le metes aquí unas bombas entonces sí podré bajar ¿vale? lo que necesito es que me termine esto ya una puñetera ¿ve? una vez que lo terminen tío joder qué ganas tengo esto no lo puedo poner aquí pero que hay lugar de ah oh voy a decir que sí tengo ocho trabajadores pero tengo que parar esto vale entonces ahora sí pueden ser eh mis bots son los transportistas qué buena qué buena esa vale dentro de 2,9 días sequía otra vez esto no me lo han llenado quedan 3 días pero aquí falta gente no están aquí bueno venga que me lo vayan llenando no creo que vayan porque tenemos 4.000 al Reris detonamos y ahora sí podríamos bajar para poner estas pero para bajar necesito poner la escalera sí o sí a priorizar vamos a tirarle su camino cómo vais cabrones cómo vais entrando aquí mira 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 cómo me traen los troncos vamos los traes aquí a convertir en una realidad que falta a los troncos nada más tío siempre faltan putos troncos mira que tengo aquí tablones tengo de sobra voy a quitar perdón voy a quitar lo de los tablones aquí vale pues muy bien 2,2 días oye tan de puta madre ahora sí vamos a volar esto por los aires vale me ponéis otra aquí porfa estas si quieres sí que las puedes volar vamos a caer ahí no sé si meter una más aquí creo que sí que voy a meter una más ahí ya está luego nos tocará poner alguna más porque seguro que se nos desborda el agua por algún lado y tal aunque yo creo que así va a estar bien tío voy a poner diques voy a poner presa de 3 detonamos badabum detonamos badabum y ahora sí ahora hay que poner la escalera aquí también para bajar pero esto significa que ya me podéis llegar a todos los lados y vamos a poner aquí unas pocas más de estas vale igual este de aquí es el que sí este de aquí hay que volarlo también por favor me lo priorizáis vale de lujo este no llegan en serio así estamos tío que está encima de la escalera mira ya veréis vale 1,2 días ya lo tenemos casi gente ya lo tenemos casi parece mentira tío ¿qué falta macho? me va a faltar menos se me están teniendo troncos 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 límite de distribución de recursos vamos a hacer una cosa voy a poner aquí que sea 50 vale vamos a poner aquí que sean 50 ¿por qué estoy poniendo esto? para que no me traigan nada más y solo me traigan los troncos y tablones le vamos a decir que es 50 que no lo tengo ni puesto pero vale así solo me van a traer troncos ahora supongo hundidita me encanta me encanta cuando ahora lo quiero todo rellenito de agua hasta arribita porque no sabemos si va a ser una macro que debería creo que ahora toca una macro pollas de estas como se llame 4800 creo que hay me gustaría que esto me lo tuvieran lleno entero pero es que no da macho no da es brutal increíble increíble tío no les da la puta vida macho ya tenemos esto terminado de puta madre esto es buenísimo tío a lo mejor déjamelo cerrado porque se acerca la sequía loco a 5 vale vamos a cerrar esto que llene todo lo posible un poquito más un poquito más vale ahora este va a tardar mucho tío pero bueno pasa nada se llena aquí con esto se llena mucho 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 0,3 días vale y cerramos esta de luz voy a abrir esta ya vale para que funcione aunque no tenga yo hecho todo pero que entre un poco de agua sabes una pena esto puta madre este también un abierto potente pero claro es que acabo de cerrar esa ya no le va a dar tiempo claro esto va a ser un poco no lo debería haber hecho realmente si esto no está hasta arriba poco agua verde me va a dar podemos bombardear esto y dejarlo ya no ya no ninguna tontería es muchísima dinamita pero bueno venga cierra porque esto es absurdo tío tenemos que llenar agua aquí para pasar la sequía da igual para la próxima vale no pasa nada para la próxima bueno hemos aprendido cosas hemos aprendido cosas ok otro guardado completado si no extraemos agua de aquí esto puede durar bastante vale estamos donde estamos esto al final nos ha llenado mucho porque hemos abierto aquí hemos hecho un poco el monger no tendré que haber hecho pero bueno vale me ponéis esto o que tíos vale y luego pues igual si que va a ser una buena idea bajar a lo mejor esto un nivelito o algo eh darlo a esta altura tío pues que claro es que tendremos que bombardar muchas cosas esto también tío no sé no te va a haber que guardarlo bajamos un nivel bajamos un nivel este desde luego por descontado pero vale y esto pues mira parece que ya lo tenemos vale pues ahora si que si podemos quitar esto bueno perfecto por cierto no es una al final no ha sido muy larga la resaca porque digo resaca tío la sequía vale guay perfecto todo bien nos va a sobrar agua aquí podemos parar mucho muy fuerte quitar todos estos bueno voy a quitarlos todos menos estos cuatro vale me va a dar un boost a la construcción ahora importante tenemos 15 personas paradas muy bien ok ahora me están haciendo esto ah mira que bien ya podemos empezar a extraer esto si queremos este aquí le tenemos a ver estoy pensando que todo esto claro sin tenerlo relleno si se pondrá hasta aquí quedar un poco de agua no servirá absolutamente para nada bueno es lo que hay esto ya estaría hecho vale voy a dinamitar esto esto seguro que lo voy a hacer lo había puesto antes pero ahora lo hacemos de verdad vale por lo menos aquí si quedan un poquito más y esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí ok pues que agua tenemos una barbaridad de comida todavía me aguanta ya es empezar a explotar otro distrito empezar a meter más gente aquí creo que me lo voy a permitir y voy a meter ya más casas vamos a ver porque no me acuerdo yo todo esto lo tenía pensado como en hacer esto aquí y luego el otro por medio para 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 estoy pensando porque esto para acá vale vamos a tirar aquí ya las plataformeras son sonderías serían de tres aquí eso es luego las otras de dos vale y vale tiramos aquí de momento no sé es que ponerlas todas a la vez puede ser un poco locura para cambiar un poco vale pero por otro lado espérate no 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 error vamos a hacer mejor aún más molón todavía a ver cómo mola a meter pensé una cosa dos aquí una aquí no 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 este sobra aquí eso sí vale así metemos equilicuá con una por ahora con una por ahora creo que me va a valer por ahora vale creo que aquí también y aquí ya puedes poner una de uno no no por ahí no por ahí entonces no puede pasar una más de uno mientras esta de dos es que esto yo lo tenía pensado pero no me acuerdo y al final este y yo no me va a salir no si puedes quitar este mira aquí das esto y das esto es aquí la de 1 eso es vale y haces aquí y dip once al final eso es verdad eso sí 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 aquí una de dos una de uno y aquí la escalera y ya estaría hecho vale para luego poder seguir subiendo y ahora hay que hacer exactamente lo mismo por el otro lado para que luego esto quede misma altura que a pam 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 bueno de momento bien ahí van esto me van a tardar un puto huevo en hacerlo pero estoy contento porque si os fijáis todo marcha como debe energía vamos bien este distrito me han hecho bien podemos empezar ya vamos a mandar aquí claro si esto me lo estamos a necesitar que manden esto para allá tío si voy a necesitar un no de entrega punto de distribución voy a meter aquí vale troncos y tablas guay y aquí vamos a meter los que recogen esto un par de ellos cuando esté construido quito dos de aquí y siguen todos viviendo con lo mismo tablones todavía tienen no necesitar más y necesito claro el almacén que me va a guardar esto poco ya voy a poner esto aquí voy a necesitar dos personas más para que por lo menos me vayan marchando lo de esto de aquí para allá lo pondremos puedes mandarlos ya si quieres esto ya está hasta arriba aquí me vas a poner esto al final lo he hecho muy profundo porque esto es muy profundo pero es que estoy pensando y por qué te lo haces ah bueno para que dure más el agua claro para que dure más es que se me están ocurriendo unas cosas tío que funcionarían muy bien voy a dejar aquí una pared y el resto hacerlo hondo así el agua de aquí si haría esto fértil pero se podría acumular durante mucho tiempo sabes lo que te quiero decir eso eso va a ser la manera macho sí 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 así dura mucho más vale como íbamos cuidamos que estamos haciendo ya está todo hecho aquí vamos a bajar esto por el momento así porque nadie va a construir nada si es que aquí me vienen tres no aquí lo vamos a bajar a uno aquí hay uno aquí hay uno y esto lo podemos bajar cuidados decirle aquí me mande a uno más y ya estaría ea yo creo que es suficiente porque realmente no vamos ni a construir entonces vale ok todo bien todo bien todo bien 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 esto está hecho aquí aquí hasta que no lo tenga verde paso de poner granjas ni hostias porque es un poco absurdo sí que vamos a quitar todo esto no sé si va a llegar pero vamos a intentarlo me lo priorizáis porfa ok luego sí me dan ganas de transformar todo esto la verdad me dan muchas putas ganas ¿qué pasa? ¿que no llegan? sí llegan ¿no? llegan de sobra entonces ¿por qué no me las traes? porque no las tengo hechas sí si las tienes ah vale porque no tengo gente aquí que ocurre tanto ok lo que creo que voy a priorizar antes vale de lujo es que todo va muy estamos muy OP aquí ¿sabes? las potis no se me iban a acumular es la verdad pero podemos meter otras si queremos para tenerlas acumuladas ¿por qué no? la voy a meter ¿me desbrozáis esto aquí? por favor no aquí voy a priorizar esto donde esté el hueco lo ponemos cuatro vamos sobradísimos incluso los puedes quitar ¿eh? no me hace falta quitarlos pero ahora muy bien y esto me lo va llevando para acá ¿no? 18 si si me lo están llevando a la misma velocidad que me lo van sacando si es que guay parece que esto dinamitar todo esto va a ser un poco locurón pero vale vale tienes mucho curro pero todo marcha bien 12 días 12 días más ahora mismo me parece que solo puedo jugar al juego del waiting game la comida todavía me aguanta pegará un susto aquí pero vamos bien vamos bien con todo ¿qué te pasa aquí? ah claro que esto todavía no me lo han terminado están en ello en cuanto me lo terminen ya se podrá vale un hueco para más ahora va a empezar a crecer la población así que mucho cuidadito ¿vale? ¿y estos qué? parece que sí hombre podríamos meter hasta otro porque si tengo aquí estos parados primero uno más vale y que me lo hayan sacado más rápido porque por qué no ¿no? vale ya tenemos hecho todo esto vale yo lo que quiero ahora es bueno vamos a quitar esto también claro no sé hasta qué punto me va a permitir a ver vale me ponéis esto de aquí es que las bombas las tienes o sea tú puedes poner todo esto de bomba que se queda a la altura de donde está el agua ahora mismo y esto como barrera y yo creo que la otra opción es terraformar esto a lo alto lo que pasa que es esto tío es que también tienes que terraformar el otro lado y al final no lo sé vale lo hago o no lo hago that is the question my friend ¿sabes qué? que lo voy a hacer tío a tomar por culo lo voy a hacer a ver qué pasa vale aquí lo mismo no creo que llegue a todo pero si hace falta utilizamos el otro distrito que para eso lo tenemos ¿vale? bueno y esto lo has hecho mal pues que eres tonto tío de verdad me odio a mí mismo quita esto vale y el camino lo pones en el puto borde desgracia porque el camino es justamente lo que no queremos reventar ¿vale? eso sí vale entonces vamos poco a poco aquí te falta la escalera claro ahí estamos y vamos a probar tío yo no sé bien si va a funcionar lo que quiera hacer si no funciona pues bueno hemos aprendido algo ¿sabes? vale y vamos viendo ala ahí traeme bombas a mí no las tengo hechas y bueno pero a ver necesito más de estas se ponen tío vale ¿y qué puedo quitar? pues puedes quitar una de tablones a lo mejor o no si te da te da pasa nada pues dejar así tranquilamente tenemos acero me lo están mandando no sé ni dónde está pero venga enciéndeme una vale es una barbaridad esto que quiero hacer es una puñetera barbaridad pero pero me puede salir muy bien porque puedo tener esto verde prácticamente de manera ilimitada me están almacenando aquí ahora es este el que no puede ¿no? mira vamos a meter aquí cuatro tíos vale y los voy a mandar de aquí tres más tres tíos más ocho me faltan puestos de trabajo aquí que no pasa nada porque puedo chapar gente por aquí no sé dónde tres pues vamos a tapar uno de estos uno de estos y uno de estos a dama por culo venga ya tengo cinco libres me cago en espérate sí, sí, sí los tengo aquí libres me cago en tu puta madre tío vámonos así aquí ya están todos estos trabajando ahora se lo llevan de aquí para el otro lado ah, bueno, claro si no has puesto la soy su normal seguro que le estáis gritando a la aquí no tienes esto espérate ponlo al lado del almacén por ahora aquí lo vamos a poner un poco lejos pues el almacén está ahí pero es que también te digo una cosa ponlo ahora mismo aquí y ya veremos ya veremos aquí, vale me lo priorizáis además por favor es decir, que el punto de entrega ahí, vale entonces yo ahora llego aquí y en nueva ruta digo que hasta aquí me vais a traer donde cae el ajo está a trozos vale ok no, pero además aquí le tienes que decir le vamos a decir límite de distribución le vamos a decir que sean 5.000 ¿sabes? para que nunca se queden que siempre me traigan más ¿sabes? vale estaría se lo van a ir llevando para allá ok esto es un poco locurón pero ahora ya si me faltan ¿no? correcto me faltan y ampliar esto sería una buena opción sería lógico ampliarlo me estoy viniendo muy arriba más bombas bombas no lo sé que guas que guas no lo sé ay llevamos una hora ya jugando tío si es que de verdad se me va súper 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 pronto tío vamos a hacer este primero y vemos cómo funciona bueno esto realmente lo has hecho un poco mal la muestra la tendrías que coger desde aquí vale lo podemos dejar detonado porque ya está hecho pero vamos a hacerlo por aquí los tres de fondo primero ¿vale? hacerlo así y esta es la idea esta es la idea de modo que el verde llegue más abajo porque como el agua está profunda ¿sabes? supongo que va a funcionar así si no pues nada hemos hecho un poco el canelo pero aprendemos energía energía bien todo bien yo tengo un puto vicio que no es ni medio normal necesito que termine esta sequía pero me parece a mí que no no en este episodio vale gente vamos a dejarlo por hoy aquí porque ya sabéis que podríamos jugar durante millones y millones de horas ¿vale? pero de momento lo vamos a dejar así espero que os haya gustado mira que bonito tío es que es la polla tío que bonito es este juego macho de verdad y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo un besito para todos cuidarse hasta la próxima bye 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 siempre jugando siempre luteos con el esto con el esto no quiero no quiero no quiero no quiero Gracias.